No puedo contemplarte, madre mía, la oscuridad y eterna hay en mis ojos, esta vida sin la luz del día, me parece todo canto oscuro y frío, y a mi mente viene, oh madre querida. Feliz fui en mi niñez porque veía, recuerdo el cielo azul, la luna bella, acostumbrado a mirar las estrellas, y el mar inmenso no puedo olvidar. Y el mar inmenso no puedo olvidar. Consuelo para mí, para mis penas, oh símbolo de amor, sagrada mía, mis ojos me hacen falta, madre mía, obsequiame la vista solamente, ruégale al Señor, me deje verte, aunque sea un momento, madre en este día, aunque sea un momento, madre en este día.